Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Draco y me acompaño en esta sección del Rincón del Gamer Kefren Y vamos a hablar en esta mítica sección ya con mi querido Kefren que estamos hablando y discutiendo de varios juegos Pero hoy toca el tema a ese habitamento de las consolas que nos hace divertirnos, nos hace reír, nos hace gozar Que le hemos hecho mucho daño también, la verdad También esto puede ser el objeto de nuestra furia muchas veces Exactamente, es la parte de las consolas que más sufre y que pocas veces se habla de él Y vamos a hablar de lo que son los controles en los videojuegos Y los cuales consideramos nosotros que son los mejores Los que más nos han gustado Y aquí iniciamos Y bueno pues vamos a hablar de los controles ¿Cuál piensas tú Kefren para ti uno de los mejores? Uno de los que a mí me parecen mejores, de los que aún pruebo y disfruto Es el control de la Nintendo Gamecube Ok Ese control que es no sé como a modo de salchicha o no sé cómo describirlo Pero que era muy cómodo al menos para mí Era un control muy cómodo Tenía las palancas asimétricas más o menos parecido a lo que es el control del Xbox Así es Y sobre todo tenía un botón A Bueno súper enorme digamos al centro Y a los lados ya los demás botones Lo que hacían que también tuvieran acceso muy rápido a ellos Sí la verdad es que era un control técnicamente En cuestión de botones muy prácticos Como dices tú el botón A era el que más destacaba Y alrededor del botón A estaban los demás controles A mí no me gustaba mucho su forma Se me parecían como cuernos de chivo Así todo doblado El análogo en la parte Uno de los que incorporaba el análogo ya es del lado derecho Más pegado del lado derecho Porque había un control del 60, del 64 Que lo tenía en medio y era un poquito incómodo En el camiando de la parte de la mano Para poder controlarlo Y creo que fue uno de los primeros que incorporaron a esta tecnología Pues la verdad para mí no era tan cómodo Por mis manos que son grandes Pero creo que sin duda alguna era un muy buen control La verdad es que sí Los gatillos tenían esa forma en la cual enganchaban bien los dedos Y como bien mencionas Los gatillos eran de los primeros Al menos el primer control que yo conocí Que tenía este recorrido Porque los demás eran de botón El DualShock, el de Playstation 2 Era nada más así de contacto y demás Y este pues sí ya tenía el recorrido Que hacían lo... Bueno... Un potenciómetro Entre más de apretarás Por ejemplo un carro Un juego de aceleración de un carro Entre más de apretarás Más velocidad llevaba Entonces como le llamaban así En electrónica de potenciómetro Y como digo por ejemplo En juegos como Super Mario Sunshine Que era un juego en el que tenías como una especie de manguera Digamos Que aventabas agua Pues dependiendo del nivel en el que lo apretaras Era en la potencia Exactamente O sea que estaba muy padre para eso Muy bien, muy bien Muy buen control Y a ti mi buen dracón Pues sin duda alguna Uno de los mejores controles que he probado Sin duda alguna El del Dreamcast Un buen control No aportó a lo mejor Técnicamente no aportó mucho Pero la innovación esto de la Virtual Memory Fue fantástica Me gustaba mucho Porque ahí metías Todos tus datos se guardaban En la Virtual Memory En el control No era como otros juegos Que se guardaban en la consola O una tarjetita Que conectaba en la consola No, este era directamente el control Y que en la pantallita También salían datos Con el juego En el cual podías ver datos aquí Y datos en el juego Esta pantallita También se desmontaba Y era como un juego típico De aquella época Que eran los Tamagotchi Podías jugar también En esa Virtual Memory El control se me hacía muy cómodo Muy ergonómico Tenía como Vamos a llamarlo así Como un respaldo Para descansar la mano No era tan cerrado No era tan compacto Porque te dolía esta parte Al tener las manos así Mucho tiempo cerradas Entonces al tenerlas tan abiertas Pues era menos cansado Al menos para mí Porque si yo soy de manos Como mencioné hace rato Soy de manos grandes Y me gustaba mucho Los botones eran Los cuatro típicos En diamantes Exactamente Sus gatillos Su análogo Y su pad Lo que me gustaba mucho Era la forma tipo disco Como asemejando tu consola Una torta Era una torta Yo digo que era como que Semejando Se me hacía el Dreamcast Pero en chiquito En control De hecho Viendo Bueno Imágenes Yo no tuve Sega Sator Pero como que se basa mucho En el diseño Del control De Sega Sator Redondo Ajá Circular Obviamente es un buen control Quizá el único Pero que yo lo encontraría Así como Ya si el más grande Es que le hizo falta Un segundo Análogo Un segundo análogo Para este Controlar lo que era la cámara En ese momento Ya teníamos Por ejemplo Juegos de Playstation Que usaban ya El Dualshock Que ya tenían Las dos palancas En el caso del 64 Que era la Digamos la consola De Nintendo En aquel tiempo Si bien solamente Tenía un Análogo Pues tenía los botones Extra como para Manejar la cámara ¿No? Así es En cambio de Bueno El control de Dream Que solamente tenía Los cuatro botones En diamante Los gatillos Y bueno Su Su stick ¿No? Uno Que siento que Le faltó por ahí Este Uno más Para hacer Un gran control Sí la verdad es que Su punto Su talón de Aquiles De este control Eran dos cosas Uno Primero que el cable De conectado a la consola Pues era de la En la parte Hacia tu cuerpo Entonces el cable Pues pegaba En la parte de abajo ¿No? Ajá Te pegaba aquí El cable Si jugabas así Te pegaba hacia ti El cable apuntaba hacia ti Tenía que hacer una curva Hacia la consola Y la otra parte Y la otra parte Como si vienes En la omisiones Que le faltaba un análogo ¿No? Tenías que apretar un botón Para hacer el cambio Entre el movimiento Del personaje O la visión periférica ¿No? O sea Si querías mover Movimiento del personaje Pues así normal Y para hacer una visión periférica Tenías que apretar un gatillo Un botón De los Este A, B O X O Y Para poder hacer La visión periférica Sin mover el personaje Entonces Esa parte Por ejemplo En un juego de acción Pues obviamente Esa pausa Pues si Luego si te puede apretar Si Y había muchos juegos Por ejemplo Recuerdo Toy Commander Este Se me olvidó Este Shenmue Inclusive También era ese tipo de juegos Entonces si era complicadón Este Pasar entre Un Un Movimiento Y vista panorámica ¿No? Pero Entonces un Gran control Que hay que mencionar Fue La inspiración Para la creación Del control De la Xbox ¿No? De la primera Xbox De hecho El El diamante En el que están Hechos Y el orden En el que están Puestos Los botones Del ring Es el mismo orden Que al día de hoy Tienen los controles Del Xbox Bueno Muy bien Así es Vamos Entonces Ahora ¿Cuál te gusta? ¿Cuál es otro control? Que yo siento Que fue formidable O hasta la fecha Para mí es formidable El control De la Nintendo Wii Así es Este control Que podías usar Este Para apuntar Podías usar Como volante Podías usarlo Como espada Podías hacer Miles y miles De cosas Con este control La verdad Es uno de mis Controles favoritos Quizá De inicio No tenía tanta Precisión Porque si Nacer a mover El control A lo loco Pero una vez Que salió El Wii Motion Plus Este que era Que era un Adictamento Bueno Ya después Vino agregado Con los controles Pero te Reconocía Prácticamente Movimiento Uno a uno Que si tú Mueves El control Así El personaje Lo mueve A la velocidad A la que tú Lo mueves Cosa que era Muy muy padre Esa precisión Este movimiento Milimétrico De este control Fue fantástico Tiene una barrita Que se ponía En la parte superior De la pantalla En la parte inferior Y era muy bien Muy sencillo Muy simple Lo único que no me gustaba Eran los que eran muy delgaditos Y si no eras cuidadoso Podías romper los cables Pero El movimiento Del control La temática Si hubiera separado El análogo Con los botones De este lado Hubiera esta separación A veces Lo agradecías Porque no todos los controles Lo tienes No tenías así Todo el tiempo Las manos pegadas Parecería que estás Esposado Esta libertad De poder mover las manos Así Y no importara Donde movieras Esta mano Y la izquierda Era fantástico Y creo que Un plus que tenía Este control Sin duda alguna Era de todos Los habitamentos Convertirlo Voy a decir la palabra A lo mejor me equivoco Camaleónica De que se podía convertir En una pistola En un arco En una guitarra En un volante Si ahí se me fue Una pues me dices Pero como Probar todos los juegos Y darle esa esencia Por ejemplo A un juego de carreras Y convertir tu control De Wii De Wii Perdón De Wii Convertirlo en un volante Era fantástico Y bueno Ser el primero También Puedo que me equivoque Pero ser el primer Control de movimiento En un videojuego O bueno No quizá en un videojuego Pero si en consola Era Este Bueno Novedoso Novedoso Porque ya habíamos tenido Pruebas de Sega Con un aditamento Que ponías en el PIS Y te pensabas a mover O los Dance Dance Revolution En el que te movías Con el tapete Pero ya el tener Esta libertad Como dices De tener el control total De un juego En tus manos Era increíble Yo me acuerdo por ejemplo De un juego De Dragon Ball En el que pues Podías hacer El Kamehameha Con el control Con el control Eso era Diferente En aquellos momentos Sí Cosa que no se presta En la actualidad Ni con los juegos Perdón Con los juegos No Con los aditamentos De Kinect Por el lado de Xbox Ni por la Playstation Cámara de Play No han llegado La verdad es que no le tocan Ni los talones A la precisión Que tiene este control La verdad es que Magnífico Sobre todo por ejemplo En juegos de disparos Era mucho de que Pues con el puntero Si le querías apuntar Que estaba en una esquina Simplemente movías el control Y le atinabas a la cabeza Así es Vámonos con el siguiente Otro que te haya gustado Mi buen Dracon Pues la verdad es que Para mí Uno de los que me ha gustado mucho Y a lo mejor van a decir Ay pues tú Juegas con controles De Microsoft Pero la verdad Uno de los que me encantó Fue el control De Playstation 4 El DualShock 4 Con su Este Touchpad O mousepad Como lo quiero mencionar La verdad es que era fantástico Esto de mover El puntero Escribir con ese Pues digamos Mini ratón Yo si lo podía mencionar Que soy de computadora Era fantástico Los botones Muy sensitivo La verdad que los joystick También muy buenos Tiene control de movimiento Exactamente El control de movimiento Y los joystick Eran para Juegos estos Por ejemplo Los de shooter No eran tan Tan toscos No eran tan Tan desequilibrados Como son los Los de Xbox Entonces para mí Es un gran control Y esto que tenía El Zig Zag Es Es fantástico Esa parte La verdad es que No se gana el premio De la corona Como se lo ganó El El control El Wii Porque Pues la verdad Los materiales Sientes que Si te caes Y te va a romper Este Se me hace un poco No muy ergonómico La verdad Y este Que más que nada Pues porque Ya me tuve la experiencia De que le enterraron La uña A un análogo Y la verdad El control prácticamente Era nuevo Si Bueno a diferencia De ti como digo Bueno la diferencia De el tamaño de las manos A mí si se me hace Un control Muy ergonómico A diferencia De los controles anteriores De Playstation Es un control Que yo puedo pasar Horas y horas Y no me cansa ¿No? Como digo En los anteriores Pasaba una hora Y tenía que descansar Porque mis manos Ya me dolían En este No En este Siento que si puedo Durar un buen rato Un rato Un rato Y no hay ningún problema Los materiales En eso si te apoyo Si es un punto Muy débil De los controles Sientes que En algún momento Se te van a deshacer Sobre todo los gatillos Es un Lo siento muy frágiles Y bueno Ya llevo un ratote Probándolo así Como para decir Nada más es de primera impresión Siento que es un control Muy frágil Al igual que Como en las gomitas De los sticks ¿No? Así es Pues creo que Que el ganador De la corona Sin duda alguna Es el del Wii Pero vamos a hacer una mención En especial Por un control Que de verdad Tendría que estar aquí Y es el control del Xbox One Elite Así es Un control que es Sumamente Muy bueno Muy preciso De los que ha sacado Microsoft Que se le ha invertido Una empresa O una compañía ajena Microsoft Fue la que lo diseñó Pero la verdad Es que es un buen control Esto de la personalización Muy buena Exactamente Y el que puedas Como dices Si quieres tener Por ejemplo La cruz Normal Pues tienes la opción Si una Un poquito más salida O si es en bolita O como la quieras La puedes tener Si quieres personalizar Los botones De atrás También los puedes hacer Inclusive hasta los joysticks Si los quieres más Los análogos Si los quieres más alargados O más chaparrados Como si fueran amortiguadores La verdad es que es un control Que tiene muchas ventajas En ese aspecto Para a lo mejor La comodidad Como dices tú Para la comodidad De las manos de cada quien Este Pero sin duda alguna Este Sigue siendo un control La verdad es que sigue siendo Un control de Xbox No aporta nada nuevo No tiene alguna variedad nueva Más que esto de De poder configurarlo O personalizar los botones A tu estilo Pero la verdad Que tenga alguna evolución Como control No la tiene La verdad es que Ahí le falló Y es por eso Que no se lleva la corona Y además también Hay que decir Que es un control Que va dedicado A los que Están todo el tiempo Clavados en consola No tanto en una PC Porque en PC Siento que jugando Con un mouse Siempre vas a tener Mejores resultados Pero jugando en consola Creo que es De los mejores controles Que debes de tener Porque Como digo O sea Es ergonómico El control de Xbox One Es muy ergonómico Es de los mejores Para shooters En consolas Y bueno Esta personalización Perdón Que puedes hacer Que en lugar de Brincar con A Por ejemplo Ya lo puedes hacer Con el gatillo de acá Pues ya te da esa libertad De que ya no puedes Ya no tienes que soltar Ninguna de las palancas Para hacer eso Es fantástico este control Pero como dijimos Le faltó un poquito más Para llegar al primer lugar Pero bueno Vamos a despedirnos Este fue el rincón del gamer Son nuestras opiniones La verdad Déjanos las suyas Quizá a ustedes les gustan Más otros controles Es válido También no somos La ley Pero pues Déjenme en los comentarios Y díganos Cuáles son sus controles favoritos Yo me despido Yo soy Buenas noches Y suscríbanse al canal De Wild Raga Wild Raga y Gamermex También Y también Gamermex Chronicles A todos los canales Suscríbanse Y síganos Y pues Descríbete en mi canal Kefren Yo soy Kefren No olviden suscribirse Compartir, comentar Yo soy Y Dragon Bueno, días buenas tardes Y buenas noches Chau 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 Chau